La vicepresidenta Rosa Valdeón ha visitado en Valladolid el Centro de Formación Profesional Juan de Herrera, centro educativo público que apuesta por la formación dual y que destaca por su alta inserción laboral. La formación dual tiene que ser esa combinación de la parte teórica y de la parte práctica, que es lo que hace que una persona pueda tener una opción clara a tener un puesto de trabajo. Y eso se hace desde el inicio en el caso de formación profesional educativa y se hace también a lo largo de toda la vida profesional de una persona desde la parte de la Consejería de Empleo. La vicepresidenta de la Junta también ha señalado que la formación dual responde a las necesidades reales del mercado laboral. Es más motivadora para el alumno, atrae inversiones y fideliza a las empresas que necesitan personal cualificado. En esa estrategia que firmamos y pactamos con los agentes sociales hay una parte dedicada a la formación, no solamente de las personas desempleadas para que vuelvan a encontrar un trabajo, sino también de las personas ocupadas que en un momento determinado su trabajo le exige otras competencias y otra cualificación. Valdeón ha recordado el trabajo conjunto que realizan las Consejerías de Empleo, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades en el Plan de Garantía Juvenil para aumentar la empleabilidad de los jóvenes.